Rusia ha celebrado este fin de semana elecciones locales y municipales tanto en su territorio como en las regiones de Ucrania ocupadas. La comisión electoral del país anunció que Rusia unida, el partido del presidente Putin, se impuso en las regiones ucranianas de Donetsk, Lugansk, Saporilla y Sherson, anexionadas hace un año por Moscú. Tanto Kiev como los países occidentales calificaron la celebración de estos comicios en los territorios ucranianos anexados como una violación del derecho internacional. En Rusia, líderes opositores criticaron el uso del voto electrónico por su falta de transparencia. Los comicios se consideran una prueba para comprobar la confianza en el presidente Putin a un año de que se celebren en Rusia elecciones presidenciales. Y nos vamos rápidamente a Moscú. Allí está nuestro colega Javier Cuesta. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es el objetivo de estas elecciones y realmente cómo fue la participación? El gobierno de Rusia, el gobierno de Putin, dice que ha ganado las elecciones. Hola, buenas noches. Sí, ha sido una puesta a punto de los comicios presidenciales que se celebrarán en marzo de 2024. Hoy han concluido las elecciones en 86 regiones rusas, si se tienen en cuenta también las zonas ocupadas de Ucrania. Y han sido unas elecciones de tres días en las que dos de ellos, viernes y sábado, solo se pudo votar por el polémico sistema electrónico que ya fue denunciado en ocasiones anteriores por supuestas irregularidades. Como digo, han sido un prólogo para las presidenciales de marzo y no han despertado prácticamente ningún interés, tanto entre los ciudadanos rusos como entre los propios políticos propuestos permitidos por el Kremlin. La oposición real nos ha presentado, está en el exilio o en la cárcel, y los candidatos oficialistas tampoco han mostrado mucho interés. Un ejemplo muy claro ha sido el de Moscú, donde el alcalde, Serguéi Sovyanin, se ha impuesto claramente sobre su rival, el nieto del jefe del Partido Comunista, y apenas ha votado, según las últimas estimaciones, un poco más de un 40% de los ciudadanos de Moscú. En otras regiones la participación ha sido incluso mucho menor. En algunas regiones del este de Rusia, en Altai, por ejemplo, han votado un 20 o un 30% de todo el censo que había. ¿Y qué se sabe de las elecciones en los territorios ocupados en Ucrania? En aquellas zonas, como bien decíais, no han sido reconocidas las elecciones por Occidente, y apenas, según el Kremlin, apenas ha habido como unas decenas de observadores internacionales invitados por el propio Moscú. En las cuatro zonas de Zaporilla, Gersón, Doniers y Lugansk, se votaba, en teoría, supuestamente, a los diputados locales, que luego aprobarán los gobernadores nombrados por el Kremlin, y en Crimea tenían que votar a sus representantes en la Duma Estatal, en el Parlamento ruso. Y allí la participación parece ser que ha rondado un poquito más del 20%. En estas zonas, en las cuatro zonas del este de Ucrania, la votación se puso fin antes del plazo fijado, según las autoridades rusas, porque ya habían superado el 70% de votación y ya no era necesario esperar más horas. Javier Cuesta, muchísimas gracias por este análisis. Desde Moscú. Con vosotros.